de la minería ancestral, un minero que sólo ya ha quedado en monumento. Esta es la lámpara de carburo que se utilizaba cuando era minería ancestral, en sus inicios. Y eso era todo un lujo tener una lámpara de carburo. En su mano porta el martillo y en la otra mano vamos a observar el barreno de pulso. Ahí está, con eso, hacía los trabajos en la roca dura, con su martillo, como se aprecia. Hoy sólo queda en el recuerdo. Observamos Kumuni, con sus lagunas, con su carretera. Kumuni, otro importante asentamiento minero de producción aurífera, en cuyo paraje han hecho sus labores varios pequeños contratistas, como se aprecia. Por cierto, no salieron de allí con las manos vacías, como quisieran decir, sino que sacaron más de alguito. Es aquí, también operaba la empresa minera Titán. La más conocida en la mina rinconada. Acercamos un poquito. Donde operaba el finado Percy Torres, todo un exitoso empresario minero, que al mismo tiempo fue blanco de leyendas, medias, verdades, con varias disputas y oposiciones frente a sus áreas de trabajo, al igual que los comuneros de Foquera. Ese es Kumuni. Un poquito, apreciamos un poco de Foquera. Las lagunas. Kumuni. Centro de operación de la empresa minera Titán. Podemos verlo. ¿Qué es? La minera Titán. Inclusive se puede leer ese letrero que dice Titán. Sus campamentos. Sus áreas de trabajo. El desmonte. Apreciamos cómo es la labor. Vemos a los obreros empujando el coche minero, que lo utilizan para el traslado de desmonte. Las labores. Gracias por ver el video. Jumuni, un importante asentamiento minero, junto a su laguna, donde vemos revolucionar una gaviota. Las labores cerca de la laguna, apreciamos una labor minera. O sea, los socavones, como se le conoce. Los socavones, como se le conoce. Los socavones, como se le conoce. Jumuni, una comunidad que también se dedica a la crianza de camélidos sudamericanos, destacando entre ellos la crianza de alpacas. Ahí vemos a su centro educativo, junto a su iglesia. ¿Ves? Ahí vemos a las alpacas, paseando tranquilamente en esos bofedales. Focara también tiene buenos bofedales, que atrae una infinidad de gaviotas. Esos bofedales son óptimos para la crianza de alpacas, porque ofrece un pasto muy favorable para su alimentación de las alpacas. Los comuneros de Pokera tampoco quieren quedarse atrás, sino que también realizaron las excavaciones subterráneas dentro de sus territorios. Como se observa, es la comunidad campesina de Pokera. Dentro de sus territorios también, ellos también trabajan la minería. Pero en menor medida, por cierto, su futuro no está definido, ya que nuestras leyes vigentes no están de su lado, por lo menos por el momento. Pero, en su territorio, existe el metal precioso. Vemos unos pequeños campamentos de Pokera. Como aparecen en pantallas, pero tienen un trabajo muy reducido. El acueducto es el acueducto que probablemente ya ha podido ser en la época de la conquista, pero hoy lo vemos mejorado con cemento. Este acueducto se dice que captaban aguas desde la cabecera de Pokera para luego llevarlos vía acueductos para los trabajos de lavadero hasta Pampa Blanca. Como aún se observa, se aprecia el acueducto. Bueno, en esta mañana es hora de ir al trabajo. Vemos desplazar los mineros a sus centros de trabajo. Estamos apreciando la compuerta parte de abajo. Apreciamos la galería. O bocamina. Otra bocamina. Por donde hacen ingresos los trabajadores. Se observa la bocamina, ¿no? Otra bocamina. Donde ingresa un dumper a sacar la saca o el desmonte. Otra bocamina. Otra bocamina. Donde se utilizan coches mineros tipo riel o ferrocarril, como podemos decir. Otra bocamina. Otra bocamina. Parece que se está incendiando, ¿no? Pero no es así. Solamente están botando el humo con la ventiladora. Para que los obreros puedan trabajar tranquilamente. Es el humo que sale producto de la explosión. Que ellos utilizan los reclusivos. Ingresando ya al trabajo. Están los dumperes listos ya para entrar a la bocamina. Obreros ingresando. Estos obreros ingresan tranquilamente a su centro de trabajo. Otra bocamina. Como apreciamos, esta bocamina está en el hielo. La bocamina está en medio del glaciar. Tienen que picar el glaciar para ingresar. La ventiladora. O la manga ventiladora. Ingresando. Con aire. También para la ventilación. Como apreciamos. Nuestras cámaras ya no pueden captar más. Y tenemos que apagar. Otro minero ingresando. Para sacar el desmonte. El día es lluvioso. Por esta vez cae la granizada. Que mejor idea que es. Ir. Y entrar. A la bocamina. ¿Ves? Para estar a salvo. Ingresando otro operador de dumper. Primero pedir permiso. De la bella durmiente. O la ahuicha. Como se le llama. Estos mineros están a unos 700 metros de profundidad. La oscuridad es total. Como se aprecia adentro. Sin un cronómetro. Es difícil. Tomar la noción. Si es de día. O de noche. Es el reino de la oscuridad. La humedad. Las goteras. Y la falta de oxígeno. Es total. Aquí. Hasta el mitológico. Hércules. Muy rápidamente se debilitaría. ¿Por qué? Porque. El oxígeno es escaso. En esa profundidad de la tierra. Pero estos obreros. Ya se han adaptado a ese ambiente. Y para ellos. El trabajo es normal. Observamos Dumper. Pero nuestras cámaras no podían. Captar. La imagen. Porque. La oscuridad es total. Dentro de la galería. Los obreros. Dentro de la galería. Un obrero que apareciamos. Buscando. Minerales. Es la salida de la bocamina. Ventilando la bocamina. A todas las bocaminas. Cortan ese aletrero. Que los obliga a tomar. Y elxito cumplimiento. A los mineros. Vemos un volquete que ya salió de la bocamina